O sea cuando tú te alimentas de lo que la gente te diga De lo que la gente expresa y eso es lo que te alimenta Lo que te levanta el ánimo o lo que te lo baja Sueños no hay espacio para soñar Y por eso porque estás muy despistado ves Te voy a necesitar entrar ahora al incienso como hizo Zacarías Entrar a adorar, rendirte al Señor y decir Señor Yo coloco mi vida en orden para que tú te puedas vaciar en mi vida Para yo poderte realmente oír como debe de ser Que cuando, porque lo más lindo con Dios Es que tú aprendes a soñar despierto con Él Aló, cuando tú te estás llenando de Dios Y estás escuchando la palabra hoy por ejemplo Dios está empezando a poner sueños en este momento sobre tu vida Dios está empezando a dibujar sueños en tu corazón Colocando visiones en tu vida Porque, porque cuando uno está alimentándose de Él Cuando uno está colocando su vida Y uno dice hola si hombre No es correcto Yo no, yo no puedo seguir siendo tan grosero Tan patán, tan, tan inmundo Yo necesito organizar mi vida hermano Necesito ordenarme En el nombre de que yo necesito cepillarme la boca Yo necesito poner mi vida en orden Necesito organizar mi vida Entonces cuando vos estás en ese tema de ordenar Si algo le agrada a Dios es el orden viejo Uy si algo le agrada a Dios es el orden Hay habitaciones donde el Espíritu Santo no puede entrar Llega el Espíritu Santo y uy Pantaloncillo arriba Pasó ahí La media de forro de la chapa Y no precisamente la media limpia Y es como, es como, de verdad Es como un camino Es como un acertijo esa habitación Usted para encontrar a sus dichos Tiene que seguir el pantalón tirado La camisa tirada El blue jean tirado La camisa tirada Ahí llegó, ahí estaba Búscate, dígale Necesitas adorar Necesitas poner tu vida en orden Necesitas organizarte ¿Me comprendes? Porque si no poneme bastante ¿Cuál es lo que te voy a decir? Te llenas de gente desordenada La gente que te va a rodear Es un desorden absoluto Igual que vos Pero cuando vos te ordenas Una de dos O el desordenado que te acompaña Se ordena O el desordenado dice Uy Me siento incómodo Nunca el ordenado Hará sentir cómodo Al desordenado Yo me convertí a Cristo A mis 18 años de edad Hace 3 Ojo, ojo, ojo Y Era igual desordenado Que mis cuatro Montpirris Desordenado No había aquí Parse acá En tu que acá Una vuelta es toda rara Hermano Porque uno Tuve el problema Que nació bonito Como defecto de cuna ¿Me entendes? Entonces eso no tiene problema Pero cuando uno Cuando uno se convierte A Cristo No, no, no Esta cosa no está bien Hermano Tú no empiezas a ordenar El tema Y obviamente Va a incomodar Porque los amigos Ya no puedo ir Donde ya No quiero ir Y porque no es que Conocí una bugueña ¿Cómo que una bugueña? Sí Ya no es boas Por eso No tiene que poner Su vida en orden Dígale Ponga su vida En orden Hermano Ahora Dice El ángel Del Señor Le dice A Zacarías He escuchado Dios ha escuchado Tu oración Y tu mujer Elizabeth Va a tener Un hijo O sea Esta gente Oraba Hermano Hay gente Que quiere Tener sueños Y ni oran ¿Cómo es esa vuelta? O de unas oraciones De medio peso Dame sueños A ver Orar Orar no es decir Cosas con los ojos Con los ojos cerrados Simplemente Porque la gente Piensa que orar Es cerrar los ojos Y decir tres cosas Y ya Orar es hablar Con Dios Ojos abiertos Ojos cerrados Pero hablar con Él Con sinceridad Y decirle Señor Contame y tal Y entras en un diálogo ¿Me entiendes? De hablar con Él La mejor oración La que va acompañada Es la palabra Porque uno le dice Ve Y le está leyendo palabra No pero yo oro No la oración Tiene sentido Cuando tú vas a la palabra La oración Es un todo Es comunión Con la palabra Que Él me da Comunión con la palabra Que yo le doy Orar es eso Es un diálogo Me como sus palabras Me alimento sus palabras Y les cuento las mías Y uno empieza Ahí a tener una relación Entonces uno Señor muéstrame Que debo hacer Lees la palabra Uy mira lo que Yo le estaba preguntando El Señor Tremendo Y esa es la oración Dinámica ¿Me comprendes? No es la oración De hernia Padre Ayúdame Por eso hay tanta gente Estreñida hermano Con problemas del colon Y todo eso Cristianos con enfermedades Delicadas de eso Es comuniones Venga Señor Cuéntame aquí Muéstrame Como debo hablar A mi papá Sobre esto Si Dios empieza A darte una palabra Y buscas Proverbios Y tal Y los libros Los salmos Y Señor Ayúdame ¿Qué hago? Y entonces Muéstrame ¿Qué hago? Entonces Señor Te muestra la palabra Y Judas Se colgó Gracias Señor Y uno empieza A buscar palabra Me comprende Y en ese ambiente En ese ambiente Es que usted recibe Sueños y visiones Estás en la casa de Dios En medio del alabanza Estás metido con Dios Eso es parte De la oración Eso es parte De la oración Pero estás en la alabanza Hermano Dios quiere revelarte Un sueño Y estás todo despistado Si sos muy fashion Si estás en la iglesia Muy fashion Porque eso pasa O sea yo Yo puedo comprenderte Me comprende Yo ya pasé Por la edad tuya Hace poco Yo puedo recordar Yo puedo recordar Y puedo recordarlo No solamente Por mi experiencia Yo que tengo He tenido cuatro jóvenes Cuatro adolescentes Cuatro niños Cierto Ahí sí Ahí sí Dígame A ver Entonces He podido ver Y también he visto He visto Yernos soñadores Entonces Yo he tenido un contacto Allí permanente Viendo Que es lo que pasa Me comprende Y yo sé Que cuando uno está ahí Creciendo Entonces Para uno es importante Ser aceptado Y para uno es muy importante Que la gente Lo quiera a uno Y para uno es importante Saber si Si el nuevo look Pega o no pega Y entonces El chupado de mango ¿No? ¿Sí? ¿No? O la vuelta a canela O sea uno Para uno es importante ¿Me entiendes? Pero no es importante Saber ¿No? Que el moño aquí Que la moña acá Que el peinado trifásico ¿Cierto? Que si El trifásico Porque hay Hay jovencitas De otros lugares Que se peinan De una manera Que si Las mira por un lado Y dice Ay es una persona Las mira por otro Ay era otra El trifásico ¿Me comprende? Pero ¿Sabes una cosa? Vos que sos Vos que tenés La oportunidad Que no tienen otros De venir A la casa de Dios Tenés que sacarle Provecho a la casa de Dios Porque en la casa de Dios Uno supera El trifásico Uno va por encima De eso O sea Chévere O sea uno Obviamente No sabe Una rana Pues a la iglesia No, no, no O sea uno Claro Y está bien No estar bonito Y bonita Y toda la cosa Y chévere ¿Me entendes? No con uñas Todas sucias Llenas de tierra Que va a sembrar Yuca y papa allí No, no, no ¿Me entendes? Ni tampoco Las uñas como pato Todas salidas así Vuelta a campana Y tal No, no, no No quiere No, cierto Y está bien Pero eso no te va a definir Tus sueños Y tus metas Eso es algo Cosmético Pero en Dios Es mucho más profundo Mucho más digno Cuando usted tiene relación Con Dios Se arma esa atmósfera Donde el Espíritu Santo Se va Sea en tu vida Y te da sueños Y visiones Y käme a ti